qué tal mis amigos sean bienvenidos a otro tips de salud en este su espectacular programa transforma tu ser que se transmite todos los miércoles a las dos de la tarde por este su canal de venorte como ya saben he venido trayendo algunos consejos de salud algunos tips de consejos de remedios naturales consejos para prevenir y curar algunas enfermedades que estén a nuestro alcance que tener esta mano curarlo de la manera natural o prevenir también para que estas enfermedades puedan llegar a nosotros bueno como ya todos sabemos para nosotros mantener una buena salud siempre nos aconsejan hacer algunos ejercicios ejercitar los músculos para tener una buena salud y para mantener una buena circulación de nuestra sangre debemos hacer ejercicios como trotar e ir al gimnasio levantar pesas correr nadar en fin toda clase ejercicios para visitar ejercitar nuestros músculos los músculos necesitan ser ejercitados ya que un órgano que no se utiliza pues se atrofia fácilmente por lo tanto todos los órganos de nuestro cuerpo debemos ejercitarlos para mantener una buena salud pero hoy quiero hablarles de unos órganos de nuestro cuerpo que generalmente muchas personas no caen en cuenta o alguno no tiene el conocimiento de que hay que ejercitar ejercitarlos también y que nosotros podríamos evitar algunos males si hacemos estos ejercicios a diario por ejemplo hay personas que empiezan a fallar en su visión su vista entonces van a allí al médico al optómetra y les receta entonces unas gafas para poder tener una mejor visión pero no se le recomienda a las personas que con los ojos también podemos hacer ejercicios así mismo como hacemos con nuestras manos al alzar las pesas al trotar a hacer abdominales en fin cualquier clase de ejercicio también es necesario hacer ejercicio con nuestros ojos por eso hoy quiero traerles a ustedes unos ejercicios que ustedes pueden hacer con sus ojos para mejorar la visión incluso personas que han dejado de utilizar las gafas haciendo estos ejercicios bueno para no alargar más el vídeo entonces quiero recomendarles que siquiera unos 10 minutos que usted pueda realizar estos ejercicios en su casa lo haga y verá usted los resultados como va a mejorar su visión bueno para esto entonces empezamos cerrando nuestros ojos por unos dos minutos cerramos nuestros ojos y respiramos muy profundamente de manera que podamos relajar nuestros ojos distensionar los músculos de los ojos de nuestro rostro y estar como muy relajados para hacer este ejercicio bueno luego de que hayamos relajado por unos dos minutos nuestros ojos entonces procedemos a hacer estos ejercicios que son muy sencillos muy fáciles de hacer y lo puede realizar usted en 10 minuticos en su casa bueno entonces empezamos haciendo estos ejercicios con los ojos vamos a mirar hacia arriba y hacia abajo hacia arriba y hacia abajo esto lo podemos hacer por dos minutos luego de que terminemos de hacer el ejercicio de mirar arriba y abajo entonces cerramos los ojos nuevamente lo relajamos respiramos profundo respiramos profundo siguiente ejercicio sería entonces mirar de derecha a izquierda derecha a izquierda derecha a izquierda derecha a izquierda esto lo realizamos también por dos minutos luego de terminar el ejercicio de mirar a la derecha y a la izquierda entonces cerramos nuestros ojos respiramos profundamente relajamos nuestro rostro nuestros ojos luego hacemos este ejercicio que es mirar arriba a la derecha abajo a la izquierda arriba a la izquierda y abajo a la derecha me comprenden arriba a la derecha arriba a la derecha abajo a la izquierda arriba a la izquierda y abajo a la derecha o sea que estamos haciendo como una X una X este ejercicio lo realizamos también durante dos minutos luego de terminar el ejercicio entonces cerramos nuestros ojos normalmente lo relajamos y respiramos profundamente el siguiente ejercicio consiste entonces en hacer un círculo con los ojos miramos arriba a los lados abajo a la izquierda arriba a la derecha abajo a la izquierda o sea que hacemos círculos con los ojos círculos así como Kiko el del chavo y luego cerramos nuestros ojos respiramos profundamente luego devolvemos la mirada y hacemos el círculo al lado contrario la derecha arriba la izquierda abajo hacemos círculos con los ojos círculos durante dos minutos también bueno este ejercicio lo podemos hacer todos los días lo podemos practicar todos los días ustedes van a ver cómo les va a ayudar a mejorar su vista las personas que usan gafas pueden empezar a practicarlo bueno luego de que hayamos hecho ya estos círculos de derecha a izquierda de izquierda a derecha con los ojos entonces vamos a colocar nuestro dedo índice y vamos a mirar el dedo y vamos a seguirlo con nuestros ojos vamos a acercarlo hasta la punta de la nariz lo miramos también por dos minutos lo alejamos lo acercamos y vamos siguiendo el dedo vamos siguiendo el dedo de esta manera por dos minutos dos minutos haciendo este ejercicio de acercarlo y alejarlo siguiéndolo con los ojos luego entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a respirar muy profundamente relajados terminado el ejercicio vamos a frotar nuestras manos ya sabemos que las manos nuestras son sanadoras Ramón ya les ha explicado a ustedes también en el Reiki que con las manos podemos sanar recuerden que cuando nosotros tenemos algún dolor siempre llevamos la mano si nos duele la muela llevamos la mano a la muela si nos duele la cabeza llevamos la mano a la cabeza si nos duele una rodilla llevamos la mano a la rodilla a un hombre donde nos esté doliendo porque nosotros por la razón natural sabemos que nuestras manos son curativas son sanadoras entonces frotamos nuestras manos cuando estén bien calienticas después de haber terminado los ejercicios con los ojos y los llevamos de manera como de copas los llevamos a los ojos por dos minutos también respirando profundo podemos volver a frotar las manos un minuto al siguiente minuto nuevamente frotamos las manos y volvemos a colocarlas en los ojos vamos a llevarle toda esa energía de las manos a nuestros ojos para mejorar la visión espero que les haya quedado bien claro y que pongan en práctica este ejercicio que les va a ayudar mucho a mejorar sus ojos su visión las personas que ya están empezando a tener fallas de visión en su vista para que no tengan que utilizar las gafas que son tan molestas entonces practiquen esta gimnasia para los ojos y estoy seguro que si lo hacen juiciosos con disciplina todos los días van a obtener resultados muy positivos para su visión bueno este es otro consejo que les quiero dejar hoy en este espectacular programa transforma tu ser nos vemos en el próximo programa que estén muy bien chao chao